Yo todavía estoy helada, o sea, de verdad, estoy como helada de la vida porque nunca pensé que me iba a pasar a esta edad Yo estoy un poco peleada con el feminismo de acá, la verdad Bienvenides al Living del Amor Yo soy Orti Ustedes dirán, ¿Quién es esta suripanta? ¿Y por qué de repente está en mi muro de YouTube? ¿En qué momento le di seguimiento? Bueno, yo hace tres años tenía un canal Y la verdad es que en estos tres años extrañaba un montón este espacio Pasaron un montón de cosas Entre ellas, finalmente, que el aborto es legal La ley de interrupción voluntaria del embarazo es legal en Argentina Así que eso es un motivo de mucha felicidad para mí Por supuesto, pasaron otras cosas no tan agraciadas como esta pandemia que estamos viviendo en este momento Entre muchas cosas Es como, basta, no quiero ser más parte de la historia Así que, bueno, espero que me acompañen en esta aventura Y vamos a comenzar con el video de hoy Voy a empezar con un preguntas y respuestas De preguntas que me hicieron en Instagram Y que por alguna razón nunca contesto O sea, como que abro la cajita Pongo, pregúntenme lo que quieran Las personas que me siguen en Instagram me preguntan Y yo después no termino contestando Y, bueno, me va a ayudar a ponerme un poco, ¿no? En onda Y que si ustedes no me conocían Y ahora estén viendo este video Me conozcan un poquito más Vamos a comenzar ya mismo Vamos con la primera pregunta ¿Cómo estás, Sorti, tanto tiempo? Estamos como podemos, ¿no? Unos días mejores y, la verdad, otros días peores Pero hacemos lo que podemos Y estoy muy contenta Creo que estoy bastante bien Porque logré empezar a grabar Que hace tres años Mi cabeza cada, no sé Una vez por semana pensaba ¿En cuándo volveré a YouTube? ¿Por qué no volvés a YouTube? ¿Por qué estás en YouTube? ¿Por qué YouTube? ¿Por qué no YouTube? ¿Por qué no YouTube? ¡Acá estoy! YouTube vine a recuperar lo que es mío ¿Por qué se fueron a Holanda? Supongo que me está preguntando También por mi novio, ¿no? Porque yo vivo acá con mi novio Seguro ya contaste Pero no encuentro Gracias ¿Por qué no fuimos a Holanda? O sea, o vinimos a Holanda No sé si ustedes saben Pero yo estoy viviendo en Holanda En una ciudad que se llama Purmerend Que queda media hora de Amsterdam Nos vinimos a Holanda Porque mi novio consiguió un trabajo acá Él se dedica a IT A todo lo que es computación, sistemas, bla, bla, bla No sé si sabrán Pero es una carrera Que te permite muy fácilmente En comparación a otras carreras Conseguir trabajos en cualquier lugar del mundo Y tuvo la oportunidad de conseguir un laburo A él siempre le había copado la idea De probar en otro país Y acá estamos Acá vinimos Y así estamos hace seis años Un día voy a hablar exactamente De lo que fue para mí O de lo que es para mí Haberme ido de Argentina Y estar viviendo Acá en Holanda Y les voy a contar con detalles Pero en principio es por eso Ah, algo que les quería decir Que es muy importante Porque siempre me preguntan Ni él ni yo tenemos ciudadanía De ningún país de la Unión Europea Y estamos viviendo acá a través de una visa Que nos esponsorea El trabajo donde está en estos momentos Mi novio Contales cuando armaste una marcha Por el aborto desde cero En la Haya Ja, ja, ja Te quiero mucho Me seguís hace un montón Bueno, acá en este canal Hay un video al respecto Y se los dejo Por aquí Sí, fue una experiencia hermosa Que me hizo conocer A un montón de gente hermosa Se había presentado la ley en diputados Había pasado A la Cámara de Senadores O sea, la mayoría votó a favor de la ley Y me acuerdo que lo vi En mi casa Por suerte no estaba tan sola Porque estaba con mi suegra Pero éramos las dos tipo Solas y todo el mundo Y mostraban las imágenes en Argentina Como, bueno En todas las plazas se había juntado gente Fue una cosa Una fiesta Y fue un poquito como Mi tierra Entonces no lo dudé Cuando desde la campaña Por el aborto legal Pidieron que Las personas que estaban viviendo En otros países Convocaran A hacer un pañuelazo Enfrente de la Embajada Argentina En el país Que estuviera esa persona Hicieron un pañuelazo Cuestión Que yo dije Esta es la mía Yo estaba re sola acá Ya estaba viviendo en Púrmeren Esto fue en 2018 Y dije Más Sí, total ¿Cuántos seremos? Dos, tres Cuatro, cinco Terminamos siendo Sesenta Fue muy lindo Fue muy lindo Y como digo Me hizo conocer gente Muy copada Así que estoy Muy contenta de haberlo hecho ¿A qué te dedicas, Ortiz? Esta Me gusta que yo lo leo Como yo lo diría Tipo ¿A qué te dedicas? Les voy a contar A qué me dedico Aunque no puedo decir mucho Yo trabajo en un call center Y Lo singular De este trabajo Es que es en mi propio idioma Es en español O sea Yo trabajo desde Holanda En un call center Haciendo atención al cliente En español Por supuesto Dentro de la empresa Se habla en inglés Y estamos en Holanda Bueno Qué sé yo Lo conseguí ¿Por qué te llamás, Ortiz? Ay, me gusta esta pregunta Porque nunca me la hacen ¿Les parece normal mi nombre? Que nunca me... Ay Estoy re desenfocada La concha de la... La pregunta era ¿Por qué te llamás, Ortiz? Les cuento En un momento A mí siempre me gustó el arete Todo tipo de arete Y me anoté En un curso de clown Que realmente Yo creo que tuve Pocas decisiones acertadas En mi vida Y seguramente Esa fue una Del top 3 De mejores decisiones Que tomé En mi vida Porque conocí Gente espectacular Me llevo Me llevé Una de mis mejores amigas Que es Romina Y aprendí Un montón De un montón De gente Que ni en pedo Hubiera conocido De otra manera Me saqué prefugicio Fue hermoso Hermoso Compartir todos esos años Con el grupo de clown Que se llamaba Hacker Clown Cuestión que cuando vos Hacés clown Tenés que Tenés que armar Una especie De personaje Y mi personaje Era esta Que era una clown Medio mala onda Medio que en realidad No era graciosa Sino que era ácida Mala mala onda Con poca paciencia Que se vestía de negro Y un compañero mío Que se llamaba El nombre de su clown Es Germinio Me dice No te dejé llamar Hortiga Hortiga Yo encima Menos naturaleza Menos yo soy Nada Nada Completamente Antinaturaleza No, no sé Antinaturaleza Pero no tenía ni idea Y me dice Hortiga 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 porque Hace muchos años atrás Quiero decir 8 o 9 años atrás Y entonces Claro A partir de ahí La gente me conocía como Hortiga y ya me empezaba A decir Horti 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 Y la verdad que me encantó Porque mi nombre Real Que aunque no me molesta Tampoco me siento muy Identificada Es Evelyn No sé si soy Evelyn Yo qué sé Me gustó Hortiga Me gustó como Tener mi propia Como que me enchufé Mi propia identidad También a través de De ese nombre Y por eso lo uso Para todo Porque aparte me parece Sonoro Horti 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 Seguimos Bueno Me preguntan ¿Cuántas amigas Amigas Tenés allá? O sea Amigas Verdaderamente amigas 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 Tengo Tengo muy poquitas Pero tengo Después Lo que se da mucho Es como Mucha amistad volátil De ir a tomar una cerveza De hacer esto O el otro De contarte cosas Muy profundas O esas cuestiones Si me pasa a veces Con alguna gente Que es como Que me di cuenta Como que No puedo entablar Quizás Una amistad Más profunda Porque acá Hay mucha gente Que se va O sea Conocés Todo el tiempo Gente nueva Porque todo el tiempo Se renueva La gente Como que La gente En situación De migración Se muda Constantemente Y más De Holanda O Amsterdam Donde es una ciudad O bueno Holanda en general Es un país Que está bueno Pero tiene un clima Demasiado de mierda Entonces es como Que Si no tenés Demasiadas raíces Acá Y te podés volar Decís Chau chau Me voy a España Me voy a Italia Me voy a Portugal Me voy a Londres Me voy Que por lo menos Hablan inglés Directamente No está el holandés Es como Más Más ameno Se te hace la vida Un poquito más fácil Entonces como Hay mucha gente Que va Viene Yo ya me di cuenta Que es como Que yo ya pongo Una traba ahí Que no sé No está bueno Pero me sucede Para no generar Relaciones como Más profundas Eso pasa Si después lo que me pasó Les cuento un chusmerío Que yo todavía estoy Helada O sea de verdad Estoy como Helada de la vida Porque nunca pensé Que me iba a pasar A esta edad Algo semejante Es que Hice como Entre todas estas Amistades volátiles Que les cuento Tuve una que Después me enteré Que habló mal de mí O sea Y encima No solo habló mal de mí Como cosas que Por ejemplo Le pueden molestar Que eso Sucede Yo también hablo De gente que me molesta En sus cosas Quiero decir Eso es algo normal Que hacemos todos Los seres humanos Sino que habló mal de mí Me entiendo Y nunca me imaginé Que me iba a pasar algo así Acá A los 39 años Pues Si mi cielo Te sucedió Es rara la gente Las amistades Y la mar en coche Orti Es muy difícil Irse a vivir allá Si hablas específicamente De Holanda Si Si Es un país Como que tiene Su migración Muy controlada Como que necesitas Estar De manera Registrada Rápidamente Porque si no No podés hacer Ningún trámite No podés alquilar Prácticamente un lugar Por supuesto Siempre hay un pequeño Mercado Donde se pueden Hacer cosas Que están un poquito Que no son muy Registradas del todo Pero La verdad Que en situación De migración A mí no me da Decir legal o ilegal La gente No es legal o ilegal Pero bueno Es lo que sucede En este mundo Del orto Holanda en sí Es como que En ese sentido No es muy amigable Que digamos Porque esto Que les digo Si no Estás registrada Legalmente En la municipalidad No te podés Pedir una tarjeta De crédito O mejor dicho Una tarjeta De débito No podés alquilar En un lugar En buenas condiciones Si no estás registrada En una Si no tenés Una dirección Te cuesta hacer Un montón De trámites Es como que No podés salir Nunca De ese Circuito De Gris ¿No? Como de no legalidad Así que Holanda Está complicado Después hay otros Países Que sí Que debe ser Un poquito más fácil Pero Siempre 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 Por supuesto Es mucho más fácil Teniendo El pasaporte Comunitario O Teniendo Una de estas Carreras Culo roto Porque la verdad Teniendo una de estas Carreras culo roto Que te pueden Hacer que En algunos países Te quieran llevar Y te puedan hacer Todo el papelerío Y el tramiterío Si no la verdad Que Es bastante difícil Es Muy complicado Tampoco El costo de vida Es bastante alto Acá en Holanda No es para nada barato Para nada barato Pero también Tenés una Buena calidad De vida Pero eso Lo voy a hablar En otro En otro Video Pero te rompen El trasero Con los impuestos O sea Pagás Muchos impuestos Las cosas Son muy caras El alimento Es muy caro El Alquiler Es muy caro Sí Podés hacerte Sí Hay cierta estabilidad Porque no está La temida inflación Como en Argentina Y bla bla Pero no es tan Fácil A mi Modo de ver Por lo menos En Holanda Sé que en otros países Es un poquitito Menos complicado ¿Extrañás a Argentina? Obvio que extraño a Argentina ¿Cómo no voy a extrañar a Argentina? Sí que extraño a Argentina Extraño el concepto Conurbano bonaerense Por ejemplo Extraño ciertas cosas Creo que extraño Lo que más extraño Es la cultura Ya ni siquiera la comida Hasta hace un par de años Extrañaba la comida Y ahora eso como que Puedo vivir sin comer Todos los días Determinado El sanguchito de miga Qué rico Puedo vivir tranquilamente No es algo que me vuelva loca Aparte ahora se consiguen Un montón de cosas Y todo eso Pero Es como algo Yo me siento Yo me siento muy De esta era En que vivimos O sea Me siento una persona Sumamente De la época En la que vive Pero además Me siento Muy bonaerense O sea Me siento muy Conurbana Me siento Entonces Sí hay ciertas cosas Que extraño ¿No? Como esa Esa No sé Si esa calidez O Pero sí Es Extraño Esa es la pregunta Si extraño No extraño Si extraño Listo Por ejemplo Me pasa Algo chiquito Me pasa con la música Hay canciones Que me destruyen Me pasa por ejemplo Con Entre a mi pago Sin golpear Esa canción Tiene la verdad De la vida Lo que pasa Que como es una chacarera No le damos pelota Pero tiene frases Que para mí Son hermosas Belleza absoluta Necesito que el duque La cante Así la gente La empieza a conocer De nuevo Pero Es una belleza enorme Seguimos Contanos De la militancia Feminista Allá Yo estoy un poco Peleada Con el feminismo De acá La verdad Pertenecía a un grupo Que incluso Ayudé a fundar Al que le puse Mucha energía Y ya no estoy Más en él Por diferentes Razones Digamos Personales Pero una de las razones Con respecto al grupo Era porque ya No me interpelaba Absolutamente Nada de lo que Se proponía Para mí Es muy academicista Para ingresar A diferentes ámbitos Necesitas pertenecer A un montón de espacios Y que la gente vea Que te moves Y te relacionás Entonces a veces Usan espacios Que se brindan Para desplegar Todo su academicismo Como que Enseguida te quieren estar Explicando Eso que aprendieron Es como que Poca escucha Critican Pero no escuchan Y todo ese tipo De cosas Entonces la verdad Que ahora No me interpela Demasiado Por lo menos La experiencia Que yo tuve No me interpela Así que no ¿Te hiciste amigos Holandeses? ¿Son copados? No No me hice amigos Holandeses Por supuesto Creo que todo Tiene que ver Con que Yo no hablo holandés Entonces La verdad es que La otra persona Tiene que poner Mucho de sí Para Para hacer Para pretender Una amistad conmigo Cuando ya están Viviendo en un espacio Donde tienen Sus amigas De toda la vida O amigas Que hablan El mismo idioma Entonces Yo esa parte La entiendo Y aparte No Sí te puedo decir Que son Recontra buenos vecinos Por lo menos Mi experiencia Que vivo Como ya Más en un pueblo Tienen como Un sentido De De la Solidaridad De vecinos Muy grande Mis experiencias En ese sentido Son Muy muy buenas Con mis dos vecines Y no Tomamos nunca Un café Pero cuando yo He necesitado De su ayuda Porque en realidad Nunca es al revés Porque ellos ya tienen Toda su comunidad Y todo Siempre estuvieron También soy blanca Entonces bueno Yo hablo de mi experiencia No sé Pero Bueno Esa ha sido La última La ultimísima Pregunta Ay No lo puedo creer Que acabo de grabar Mi primer video Espero que lo hayan Disfrutado Si tienen cualquier Pregunta o consulta Me la pueden hacer Acá abajo O Me empiezan a seguir En Instagram Y me la hacen por ahí Yo estoy encantada Siempre De De poder estar Y charlar con ustedes Que tengan Un hermoso día Y nos vemos la próxima Chau 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 Gracias.